La Universidad de Canarias todos los trabajadores de trabajo de las empresas de las empresas de los que tienen los que hacen las empresas de los que hacen las empresas, así que yo trabajo en la ciudad de México, en el país de los que hacen las empresas de las empresas, mi trabajo también con los que hacen las zapatillas, las zapatillas y las zapatillas con las zapatillas. Entonces, yo me encantaría de todos los estudiantes, y yo me encantaría de todos los estudiantes. Los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes, y también hay 5 años de estudiantes de los estudiantes de los estudiantes. Entonces, si se ha hecho un estudiante en la Universidad de los estudiantes, y es muy conocido, esto también es lo que nosotros. Entonces, el objetivo de hoy es decirlesles que si ustedes tienen una experiencia muy especial, en España, los estudios de la Universidad de México, para que los estudios de la Universidad de México, para que los estudios de la Universidad de México. Pero la cultura es un buen sistema condenado. Además, los profesores de la Universidad de México, y también los profesores de la Universidad de México. Así que nosotros hacemos este maestro, por ejemplo, le tenemos el maestro en la Universidad de México. Este es el Instituto de la Universidad de México. Si nosotros hacemos este maestro, con nosotros, con nosotros. Nosotros estamos haciendo un candidato, y nos ofrecerás con nosotros y nos ofrecerás un momento. Así que nosotros estamos muy contentos de China. Yo nací en China 20 años, en Beijing, en Sufía, en Guangzhou, en Guangzhou, en Guangzhou, en Hong Kong. Así que nosotros estamos muy contentos de China. Y a nosotros muy contentos de China. Y también hay algo que me gusta más. Yo creo que es muy fácil de saber que tenemos muchos de ustedes. con nosotros. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos a la Universidad de Barcelona y a la Universidad Internacional de Canadá. Yo soy Manu y yo estoy en esta. Gracias, gracias.